Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega SmigChin presentando un gameplay de Minecraft, un mapa de aventuras que se llama Apocalipsis y estamos en la parte 2. Vamos, si escucháis mi voz diferente es que he cambiado de micrófono, el anterior no me gustaba mucho y aquí dentro lo que había era, ¿qué había aquí dentro? No lo recuerdo la verdad, a ver, bueno había algo, ya lo veréis en el capítulo anterior si lo habéis visto y vamos a continuar, nos dirigíamos a una ciudad creo o algo, no estoy muy seguro, pero vamos, a ver creo que vinimos por aquí y este era un desvío, así que el camino principal era este. Vale, vinimos por aquí, nos plantamos aquí, bueno, vinimos de Pirine y fuimos hacia el coso privado, eso, no sé lo que encontramos la verdad pero bueno y nosotros vamos hasta Brumania, la capital y esto de aquí que es, Sugarramuroi, no sé lo que es, lo he leído mal creo eh, a ver, Sugarramurdi, eso, creo que vamos a ir hacia la capital y si encontramos algo de camino pues vamos a ver que es, recordad que en las reglas podemos romper los spawns pero con antorchas, pero de momento los voy a dejar ahí, es de día por eso no hay bichos y eso me ayuda bastante, a ver, esto es la capital o no, vamos a ver, para ser la capital esto es demasiado pequeño creo eh, a ver, familia Stalinger, a ver, cazadores, vale, es una casa normal y corriente, vamos a ver que tienen, a ver, esto nada, no tienen un cofre aquí que pueda coger las cosas prestadas, aquí está, vale, las antorchas me las voy a llevar, voy a dejar, me voy a dejar, esto lo voy a dejar, esto lo voy a dejar, el peto de hierro no, yo tengo un peto de hierro, un peto de hierro equipado, no lo sé, a ver, libro no, el libro este de Bimax si, no, creo que tenía una contraseña y no la puedo olvidar así que no la voy a dejar, experiencia no, mira más experiencia, perfecto, la música si la voy a dejar, el cubo no, me puede servir, aunque ya tengo dos así que lo voy a dejar, a ver, el huevo lo voy a dejar, la red lo voy a dejar y creo que ya, hasta no tenemos carbón para ser, no, no, no hay carbón, oh, una manzana dorada, eso es muy útil y aquí hay otra, suerte que he mirado, mira que no lo iba a mirar pero, pero suerte, una cama que no podemos dormir porque no es de noche eh, y ya está, vamos a continuar, el sol está bastante arriba, bueno, tal vez debería esperar aquí hasta que se haga de noche antes de continuar, no estoy seguro, pero bueno, vamos a ver, ahora es por aquí, a ver, tengo el peto de hierro equipado, no, ah no, pero tengo el encantado que es mejor supongo, así que creo que sí debería esperar a que se haga de noche eh, pero me la voy a jugar y voy a continuar así, vamos, vamos, estoy constipado, perdonad, por si hablo muy, como que muy, no sé cómo decirlo, si hablo mal, vale, aquí hay más casas, estamos ya en la capital supongo, ah no, estamos en su garra murdi, bueno, pues estamos en su garra murdi y oigo zombies, vale, aquí supuestamente habrá alguna cama, nada, en el horno no hay nada, aquí hay cofres, pescado si me sirve, la patata también, eh, y todo lo demás, las antorchas si, y ya está, vale, un hacha me sirve, polvo de piedra no, más antorchas, perfecto, y ya vámonos, un aldeano con el que podemos comerciar, pero solo nos da un casco que no nos sirve para nada, cofre de ender, que no está mal, podríamos dejar algo aquí, pero de momento no, un libro por Vimax, eso es bueno, vamos a ver que nos dice, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que nos hemos tenido que ir de la ciudad, vino un viajero llamado Eduard, y nos advirtió que el mal se acercaba a nuestro pueblo, y que ya había, ya había destruido, vale, pues se han ido, voy a dejar otra vez el libro, este libro no lo voy a dejar, ¿qué he dejado yo aquí?, ¿por qué tengo dos libros por Vimax?, en serio, perdonad por la voz, eh, lo siento mucho, pero hasta que no se me quite el resfriado no voy a poder hablar mejor, esto ya lo he leído, fuera, vale, vamos a dormir, para que salga de día y que no tengamos enemigos, y vamos a continuar mirando esto, a ver, aquí puedo poner una palanca, supongo, mira, que precisamente tengo una, en las reglas no decía que no podía quitar las palancas que ponía, así que bueno, ¡Dios!, no sé si se puede hacer esto, pero yo me lo llevo, en las reglas, repito que en las reglas no decía que no podíamos quitar las palancas que ponemos, así que bueno, todo esto es para mí, supongo, un arco, no tiene infinidad, eso tengo de tenerlo en cuenta, pero todo lo demás me lo voy a poner, voy a dejar cosas aquí que no creo que me sirvan, no sé el qué, la verdad, mira, las frutas de cuero, fuera, el pastel no, la porción de fuerza me va a servir, la verdad es que sí, pero de momento no, a ver, ¿qué puedo dejar yo por aquí?, la experiencia no, porque si tengo de encantar algo, libro de mi Mac lo voy a dejar, es que tiene una contraseña este libro y si me olvido, mira, golpeo lo voy a dejar, y creo que ya está, ¿no?, el cubo de leche, fuera, y ya, 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 sí, vale, vamos a ponernos esta armadura, sí, es mejor que todo lo que tengo, así que esto fuera, o tal vez me la tendría de guardar, no, no hace falta guardarla, los pantalones aquí, botas, y un casco, vale, pero ahora tengo el inventario lleno, ese es el problema, no tengo de dejar algo, perdonas, pero tengo de dejar algo, voy a dejarlo en el cofre de vender, a ver, esto, voy a dejar la armadura en el cofre de vender, toda, el pico y el hacha, no, por si lo necesito, y ¿qué más puedo dejar?, el coso de VMAX, no, es que tengo miedo de dejarlo y después lo necesite, esto, esto, los palos, no, por si tengo de craftearme algo, y ya estaría, así que vamos, este resfriado me está matando, ay, casi me olvido de algo, esto es mío, eh, vámonos, palanca, no te puedo dejar aquí por si te vuelvo a necesitar, no, que eso es trampa, no, en las reglas no decía que no podía quitar las palancas, no podía quitar bloques, pero no palancas, y aparte es mi palanca, a ver, mira, aquí también, en el establo, si no hay ningún cofre no me interesa entrar aquí, podría entrar, pero ahora no puedo romper bloques, así que no puedo rodear esto, sí, vale, no hay ningún cofre, ¿no?, no, no me interesa, uy, uy, casi me caigo, esto que es un spawn, me lo voy a romper, en las reglas decía, romper los spawns con antorchas, así que vamos a eso, bueno, si no quieres que los rompa, no los rompo, amiga, bueno, la araña se ha impedido que yo rompa a sus amigos, aquí es donde acabo de entrar, sí, y vamos a ver las demás casas, a ver, familia Smith, mira, casi como mi nombre, Smith, uf, muchas, mira, las zanahorias las voy a llevar, esto no, tengo muchos ya, frasco, no sé por qué dejan tantos materiales, bueno, este juego es para 3 personas, más o menos, de 1 a 3 personas, así que será por eso, una antorcha más, los palos también, venga, y creo que, oh, esto cocinado me viene bastante bien, es la verdad, y la experiencia, perfecto, creo que ya está todo, sí, vamos a continuar, vale, no hay nada en el horno, no hay nada en este, no, no habrá nada en ninguno, supongo, y ya, debería dejar las puertas abiertas, vale, en biblioteca, vamos a ir a la biblioteca, hay una bruja, puede tener que matarla, y hay un mini zombie, vamos, vamos, vale, perfecto, vamos a matar al mini zombie, bien, y ahora sí, vámonos, puedo salir de aquí, sí, un cofre grande aquí, mucha experiencia, que me va a venir muy bien, si tengo que encantar algo, si no, no, y me hace encantamiento, perfecto, mira, voy a encantarme esta espada, que es de hierro, porque no he encontrado una de diamante, más experiencia, y vamos a romper el spawn de brujas con una antorcha, como dicen las reglas, vamos, bueno, esto tardaremos un rato, espero que no os aburráis demasiado, porque se tienen que romper los spawns con antorchas, eh, no lo sé, pero si así son las reglas, tenemos que cumplirlas, vamos, venga, que ya está casi, un poquito más, ahora, vale, no hay nada más por aquí, en serio, hay más, no, 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 en serio, ya, me están cansando, no, me han merenado, bueno, pues los voy a, los voy a tener que romper todo, voy a romper el de la bruja primero, con antorchas, bueno, sería más fácil poner antorchas en los lados, aparte, y no romperlos con antorchas, porque si no, mira la vida que me ha bajado todo esto, yo creo que no quería gastar las antorchas, pero tengo bastante, supongo, no, no me mata, no, verdad, el veneno, creo que no, a ver cuánto me queda, 7 segundos de este veneno, si me sale otro bicho, voy a morir, espero que no me salgan, y voy a encantarme algo, porque tengo miedo de encantarme algo y darles la espalda, porque me pueden matar, pero bueno, vamos a ver, lo voy a hacer desde aquí, así los veo, vale, a ver, mi espada la ponemos aquí, ¿cómo funciona esto? Yo de encantar no soy muy bueno, ¿eh? ¿Cómo funciona? No sé cómo funciona, vale, aquí, aquí, es que no veía el hueco, ah, que no tengo nivel 30, vale, necesito tirarme las posiciones de encantamiento primero, si no, no voy a poder encantar nada, vamos a ver, oigo zombies por ahí afuera, vale, y, 13, vamos un poco más, todo de nivel 16, vamos, 20, 22, vamos al 30, ya casi llegamos, no, nos falta un poco más para llegar al 30, voy a tirarme unas cuantas más, voy a quitarme este ojo de araña de aquí, que no me sirve de nada, y vamos, vamos, nivel 30, vamos, un nivel más, bueno, dos, venga, más, vale, creo que me he pasado un poco, pero ya estamos, vamos a encantar algo, espada aquí, con nivel 30 nos dan golpeo y rompibilidad, aspecto ignio y empuje, la verdad es que ha sido un buen encantamiento, bastante bueno, y vámonos, bueno, cuando consiga salir, cuando consiga salir, ahora sí, vale, ahí hemos entrado, ¿qué nos faltaría por investigar? Esta de la casa de aquí no hemos entrado todavía, familia Jones, Jones, a ver, la familia Jones tiene visión nocturna, que esto sí me sirve, la verdad es que sí, tiene trigo, tiene un mechero que también me puede servir, una llave del establo, que bueno, la llave del establo no me sirve demasiado, porque no quiero caballos, así que la podría usar para otra cosa, la llave del establo, ¿esto qué es? ¿un puente sin más? Bueno, un puente, vale, la familia Wills, vamos a ver qué tienen ellos, un gran cofre con muchas manzanas doradas, que me las voy a llevar todas, y parece ser de las fuertes, ¿eh? Veneno, no, no quiero veneno, zanahoria sí, en serio, odio el resfriado, más carne de esta que me puede servir aunque no esté cocinada, vamos a ver en los hornos, un momento, esto no, esto es la mesa de grafteo, hay carbón en los hornos, así que voy a cocinarme mis 10 chuletas, y nada, mientras espero que se cocine esto, voy a mirar más casas, vale, a ver qué es esto, almacén, mira, suerte que tengo una llave aquí multiusos, bien, vale, ya puedo quitar mi llave multiusos, y llevarme a la para otra ocasión, el almacén parece bastante peligroso, si la verdad es que sí, en serio, me ha dado desde ahí, no, muero, ¿dónde está? aquí está, vamos, no, voy a morir, voy a morir, voy a morir, muero, en serio, he muerto, ¿quién me manda a ponerme en el almacén a luchar así? y encima me ha dado un momento de laca ahí, bueno, pero al menos las cosas no las he perdido, sí, sé dónde están, el problema es que es como recuperarlas, vamos al almacén otra vez, está por aquí, aquí está el almacén, perfecto, a ver cómo recupero las cosas sin morir, vamos, ya, Dios, vamos, recuperalo, vale, tengo en el inventario la pechera y el arco, vamos, ah, pero no he cogido las flechas, no tengo de irme, pantalones, vale, estoy a punto de morir ya, vamos, a ver lo que, no lo he recuperado todo, pero al menos, no me están siguiendo, ¿verdad que no? vale, creo que no me están siguiendo, voy a ver lo que tengo, vale, he recuperado bastante de mi armadura, una poción de... ¡no! ¿En serio? ¿Otra vez a ir allí? Creo que se está haciendo de noche, debería dormirme ya, y espero que mis cosas no desaparezcan, voy a dormirme lo más cerca posible de mis cosas, vamos, estoy yendo en buena dirección, sí, y no quiero perder mi superarmadura, vale, está ahí el bicho, está ahí una cama aquí dentro, sí, pero me va a ver, no me ve, no me ve, no me ve, rápido, vamos a dormir, perfecto, oh, no, no me mataron si estoy en la cama, no me puede matar si estoy... sí me puede matar, pero al menos quiero dormirme antes de... en serio, puede matar la puños a esta mujer de aquí, te vas a enterar, eh, si estoy cerca de ella no me puede dar con las pociones, espero, y va a morir a puños, vamos, vamos, en serio, muérete ya, muérete señorita, muérete mujer suela, muérete... dios, un golpe más de eso si me mata, vamos, me voy a poner muy cerca de ella a ver si tengo suerte y no me da, dios, no sabía que las brujas tenían tanta vida a puños, pero algún día se tiene que morir, uy, acaba de fallar, eh, señorita, bueno, pero aparezco aquí mismo y te pudo volver a meter a puños hasta matarte, no, te voy a matar a puños, eh, eso tenlo por seguro, que algún día te vas a morir a puños, vamos, vamos, muérete, en serio, ¿cuánta vida tienes señora? bueno, no sé, uy, encima he roto la antorcha, no, no, no lo voy a poder matar a puños, vamos, encima mis cosas pueden desaparecer en cualquier momento, y eso no, no, fuera, señorita, adiós, ahí te quedas, voy a por mis cosas antes de que desaparezcan, vale, aquí hay otra señorita que no se le puede matar a puños, vamos, y ahí hay otra, en serio, ¿cuántas hay? y encima me acaban de dar, y no puedo esconderme en mi casa porque está la otra señorita aquí, a ver, me están siguiendo, es que ¿cuánto dura este veneno? Dura 20 segundos más la debilidad, a ver, necesito mis cosas y no puedo si tú me estás siguiendo, un golpe más de eso sí, y me mata, no puedo, en serio, encima aparezco con esta mujer aquí, tengo que ir a buscar mis cosas, no, si es que, voy a estar así todo el día, y encima estar aquí, sí, está aquí, vamos, lo he cogido todo, creo que sí, voy a darle un rodeo, no puedo, vamos, vale, está por ahí, tengo de rodearla, voy a ponerme esto, necesito mi espada, mi super espada, la necesito porque si no, espera, esto lo puedo cerrar, sí, vale, ya las brujas que han salido no van a volver a entrar, no tengo las antorchas, vale, aquí está todo, pero van a aparecer en cualquier momento, pueden aparecer los bichos, ahí está, vale, tengo una hacha, por lo menos, espero no haya, no puedo romper los spawns, o sí puedo, no sé si puedo, pero, no, es que no puedo, antorchas, rápido antorchas, es que las reglas decían que era con antorchas, si no, no se podía, la bruja, la bruja, bien, este bicho de aquí, bueno, otra bruja, otra araña, en serio, vamos, mientras no salgan brujas, estoy bien, vale, bien, queda esto de aquí, y creo que ya, vale, no quedan spawns, no, hay un montón de cofres que supongo que me vendrán bien, vamos a ver si tengo mi espada, aquí mis botas también las tengo, lo tengo todo creo, debería haber entrado con una manzana dorada, y no hubiera pasado esto, y ya eso sería todo, el arco, las flechas también las tengo, el hacha, esmeralda, mi llave, y la poción de fuerza, vale, la comida, así que tengo la comida allá adentro, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, digo, y vamos a revisar todos los cofres, vale, vacío, vacío, espero no haber entrado aquí, y que todo esté vacío, ah, mira, aquí si hay cosas, a ver, tarta de calabaza, que esto llena bastante, la verdad, el pescado ya pasó de él, las manzanas me las voy a llevar, porque, porque si la sandía la voy a dejar, el ojo lo voy a dejar, el pescado lo voy a dejar, aunque es pescado cosido, eh, no, el pescado cosido me lo voy a llevar, esto fuera, el pespayaso fuera, y eso sería todo, ¿no?, si, lo de hierro lo voy a dejar, vale, más pescado cosido, más manzanas de oro, que las voy a utilizar para la próxima vez, porque si no, si no pasa lo que pasa, patata cocinada me la voy a llevar, todo lo que esté cocinado me lo voy a llevar, las galletas no, a ver, manzana dorada, sandía no, manzanas normales, si, hay una llave aquí, llave de la salida de la ciudad, que bueno, también me hubiera servido la llave del establo, así que, tarta, otra llave, llave de la recompensa, y llave de la brumania, y más pescado, creo que de hambre ya no voy a morir, a ver, pan, no, manzana sí, estoy por dejar la manzana y todo, pan no, semillas no, nada en este y nada en este, ¿no?, no, bueno, hemos conseguido bastantes cosas aquí, aunque me han matado muchas veces, la verdad, hay que decirlo por entrar así, a tope, me pasa, casi me caigo la telaraña, perdonad por la voz, pero sigo resfriado, y no voy a quitar estas palancas, no, no, estas no son mías, pero la mía, ya me la he llevado, vale, esta mujer de aquí va a morir, vale, venga, me va a dar, es que me va a dar, muérete, serio, ¿cómo puede ser tan dura la bruja esta?, vamos a ponernos aquí a matarla a espadasos, perfecto, oh, me dan rubis, ¿esto qué es?, ya no, esto es redstone, fuera, no quiero redstone, vale, vamos a matar a esta señora que está aquí dentro, que nos ha molestado bastante, la verdad, y tiene mucha vida, a ver, me voy a llevar mis chuletas y mi carbón, mi carbón no, pero mis chuletas sí, vale, creo que ya eso sería todo, toda esta ciudad, ¿no?, o me falta algo, a ver, ¿me he dejado algo por ver o no?, a ver, ¿esto qué es?, esto el establo, sí, y esto es la muralla, creo que ya no me falta nada, la verdad, la biblioteca ya hemos encantado de la espada, que nos ha tocado algo muy bueno, pero contra las brujas no, no es que nos haya servido demasiado, bueno, vámonos ya de la ciudad, no sé cuánto tiempo llevo grabando, no he mirado, no he puesto el cronómetro, pero bueno, vamos a Brumania, la capital, debería llevarme esa palanca, no, oh, la bruja esa otra vez, vamos a matarla, ah, es que tengo empuje y además, el empuje no va bien contra las brujas, vamos, perfecto, y esta es la salida, por Vimax, vale, vamos a leerlo, vamos a leerlo, el resfriado este, después de todo, este alboroto, en su garra murdi, te abre paso hacia la capital, pero aún te queda un largo camino, asegúrate de haber cogido provisiones y armamento, si lo he cogido, voy a dejar en este libro para que no me ocupe espacio, y vamos a poner la llave, la llave maestra no, la llave de la salida de la ciudad, aunque cualquier llave me serviría, la verdad, pero bueno, llave de la salida, vámonos, he dicho vámonos, ok, ahí hay un spawn, a ver por cuál camino es, es por la izquierda supongo, así que vamos por aquí, han muchos spawns, pero de momento no es de noche, así que no saldrán, tengo de comer, no me había dado cuenta, vamos a comer, perfecto, y vamos a continuar, debería pasar esto rápido antes de que aparezcan bichos, porque si no, me van a dar una buena sorpresa, a ver, por dónde es, ah, sí, por aquí, es que cuando pierdo el camino de vista lo pierdo completamente, tan tan tan, ahora por aquí, a ver si, podrían haber cosas secretas aquí en estos caminos, así que debería fijarme bastante, no vaya a ser que me olvide de algo, pero bueno, otro spawn, en serio, el creador del mapa ha plagado todo el mapa de spawns, ahí está la ciudad, y eso sí que tiene pinta de capital, es grande, es frondosa, es, bueno, ya me dejo de tonterías y vamos a entrar, vale, necesito una llave que la tengo por aquí, a ver, llave de Brumania, llave de la recompensa y llave del estado, lo voy a poner la de Brumania, y vamos a entrar, venga, aquí hay otra llave, a ver, déjame entrar, vale, y vamos a comerciar con estos aldeanos, a ver si nos dan algo bueno, 12 libros por esmeralda, no me interesa, no quiero pan tampoco, una pechera de diamante, tengo una, pero tal vez vendría bien una de reserva, eso que es, una encantada de hierro, no, de momento no, tampoco me interesa tu comercio, nada, nada, no, en serio, no dais, bueno, es que creo que no tengo, bueno, creo que lo tengo todo ya, no necesito nada de esta gente, los pequeños no comercian, no, mira, eso de oro podría venirme bien como antorchas, carbón, no, no creo que ninguno de estos me dé algo bueno, así que voy a ir directamente en las casas, estoy en Brumania ahora mismo, vale, esto que es, botas de diamante, no, lentitud no, veneno no, un diamante, me lo voy a llevar, y una lágrima de ghast, no sé para qué me va a servir, pero bueno, me lo llevo igualmente, aunque repito que no tengo espacio, vale, vamos a otra casa, de momento solo estoy mirando casas en este mapa de aventuras, pero supongo que lo bueno viene después, vale, vamos a mirar esta casa, flechas, eso es muy importante, algo más, no, vamos para arriba, y vamos a dormir, vale, estamos durmiendo ya, mire, he muerto una, dos, tres, cuatro, cinco veces, por la magia, libro protección, protección, agudeza, nada de esto, un arco de reserva, pues tal vez me serviría, pero no, no lo quiero, nada, una hacha encantada de hierro, sí, me la voy a cambiar por mi hacha, perfecto, esta tiene golpeo, casco de diamante, no, y aquí, esmeralda, que me la voy a llevar, perfecto, vámonos, y vamos a ir a la siguiente casa, ya hemos ido en esta, vamos a, esta ahora, vale, un cofre, un diamante, me lo voy a llevar también, los palos también, aunque no sé para qué voy a querer los palos, pero bueno, vamos a continuar, por aquí, me extraña que estas casas no tengan nombres, pero bueno, a ver, un cofre, experiencia, que me vino muy bien antes, lo voy a quitar, el cubo no, lo voy a poner aquí, los diamantes, no sé para qué me sirven, pero me lo voy a llevar, y la esmeralda también, aunque no tengo espacio ya, esta batata fuera, una caña con zanahoria, espero que no la necesite, bueno, me lo voy a llevar por si acaso, tal vez hay alguna misión que tenga que hacer con algún cerdo, y tal vez la necesite, así que me lo voy a llevar, ya digo que esta primera parte no es muy interesante, creo que para al menos vosotros, pero lo bueno vendrá después, supongo. Vamos a ver, ahora solo estamos como buscando objetos, a ver, protección, agudeza, protección, aspecto indio, no quiero nada de esto, prefiero encantarlo al azar, vale, vamos, vamos a esta casa ahora, cuando consiga entrar, a ver, empuje retroceso y lo otro tampoco lo quiero, uy, me ha dado un lagazo ahí pequeño, pero bueno, resistencia al fuego sí, 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 no puedo juntarlas, vale, la lágrima de aguas la voy a dejar, y esta esmeralda también la voy a dejar, voy a dejar todo lo imprescindible, comida tengo demasiada, mira, zanahoria fuera, manzana fuera, todo esto fuera, esto de Mivax me lo voy a quedar, pero es que, manzanas de oro tengo muchas todavía, fuera, tarta fuera, palos fuera, es que los palos, ahora puedo hacerme una espada de diamante y encantarla, tengo un nivel suficiente, no, los diamantes me lo voy a dejar, el pollo este fuera, y creo que eso sería todo, vamos a ponernos las posiones de resistencia al fuego, muy importantes, posiones de fuerza también pueden ser importantes la verdad, velocidad, velocidad, me las voy a llevar también, sí, no me cabe nada, visión nocturna ya tengo, así que, la de velocidad me la estoy tomando ya, y vamos, vale, voy a tomar la velocidad, porque, sí, para hacer espacio, y esto lo tiro, fuera, vale, vamos, así ya voy haciendo más rápido todo, bueno, si puedo pasar otra vez, en serio, ahora sí, vamos, por aquí tú no comercias nada bueno, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Ojo de Ender! Hombre, pues para buscar el End, eso podría servirme, bueno, tenemos que tener en cuenta que ese hombre tiene un ojo de Ender, vamos a seguir por aquí, y vamos a seguir revisando las casas, vale, esto por acá, aquí está un cofre de Ender, que voy a dejar, ¿qué puedo dejar? Mira, una poción de fuerza, esto no, no estoy seguro de qué dejar, velocidad no, salud instantánea, sí, y ya, vamos a continuar, no hay ningún cofre por aquí, aquí, muchas más manzanas de oro, a ver, las pondremos aquí, diamantes, me los llevo, zanahorias no, cubo de agua, sí, este cubo fuera, y ya, las antorchas, sí, sí, las antorchas necesito, y no las tenía equipadas, las voy a poner aquí, vamos a continuar, vale, ahora vamos a la iglesia, vamos, vale, en la iglesia hay muchos iglesianos, tú eres el, bueno, no importa, a ver, por Vimex, vale, vamos a leer el coso de Vimex, ya se me ha gastado la poción de velocidad, a ver, Cristina, hola hermano, ¿sigues vivo? Me alegro mucho de verte, tú, hola hermana, me ha costado mucho llegar, pero por fin estoy aquí, ¿dónde están papá y mamá? Cristina, se han ido con Eduard hacia el este, a las afueras del castillo, dijo Eduard que quería comprobar que hubiera supervivientes, o recoger alimentos y necesitaba ayuda, así que fueron con él, ves allí, si quieres, haz, está, está nada, bueno, eso tendremos que ir ahora a ese lugar, uy, que he abierto, a ver, esto fuera, y esto fuera, vamos, es que la carta de esta, bueno, la voy a dejar ahí, y estos son cofres, ¿no? Sí, ah, no, estos son aldeanos, nada, perdonad, vamos a continuar, tengo la voz ya gastada, ya llevo un buen tiempo por aquí, pero es que quiero revisarlo todo, para que el próximo episodio empiece la acción y no tenga de seguir revisando casas, vale, librería, aquí podremos encantar, tengo la llave, pero no quiero encantar nada, así que paso, de momento paso, vale, vamos a ver, ya sé que podría ser una espada de diamante, pero la que tengo ahora tiene muchas cosas, vale, por allá no me dejo nada, creo, vamos a ver por aquí, hola señor, vale, ¿esto qué es? Vale, aquí hay un cofre, muchas plumas, muchos palos, tinta de no sé qué, no, no quiero nada de esto, y nada, vámonos, vámonos, se para salir, aquí hemos entrado creo que ya, y ya estaría todo, la verdad, vamos a darle un último, un último reviso de todo esto, para ver que no nos dejamos nada, vale, esa ataraya de allá no hemos ido, vamos a verla, antes de acabar, estamos en la capital de Brumania, recordemos eso, vale, esto es un cementerio, vale, Justin Bieber murió, no lo sabía, Astor, Cúcer, Miley Cyrus, no voy a leer todos los nombres, pero bueno, mucha gente murió aquí, puerta oeste, no recuerdo la puerta por la que nos dijo que teníamos de irnos, pero bueno, mas luz del rey, masuleo del rey, vale, vamos a poner una llave aquí, y será, llave de la recompensa, llave del establo, la llave del establo mismo, ya que no la hemos usado el establo, aprovechemos para usarla en el musuleo del rey, aunque creo que sería la llave de la recompensa, la que va aquí, así que vamos a hacerlo bien al menos, recompensa y vamos a entrar, no he bichos por aquí, no, rey Felipe primero, la calavera de esqueletos me llevo, creo que la voy a necesitar, y nada más, rip, rip, aquí hay redstone, y creo que eso era todo, si, vamonos, vale, y como salgo de aquí, tengo que gastar otra llave para salir, en serio, suerte que tengo la del establo, bueno, voy a dejar el capítulo por aquí, ya he revisado todo Brumania, la capital, creo, si estoy en lo correcto, y después no sé lo que haremos, supongo que iremos a otro pueblo, no lo sé, no estoy seguro, o combatiremos contra algo, pero bueno, si os ha gustado darle like, comentar, compartir si podéis, y muchas gracias por verlo, adiós, adiós.